Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sobrando Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, cenando mi corazón Te adoraré, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Aquí estás, cenando mi corazón Te adoraré, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré, te adoraré Señor, tú aquí estás, aquí estás, cenando mi corazón Y hoy te adoraré, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy y siempre tú eres, vamos iglesia Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Eso es nuestro Dios Mi Dios, así eres tú Milagroso Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, abres camino Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Eso de silencia, decláralo Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haberse sobrado Aunque no pueda haberse sobrado Siempre estás, siempre estás sobrado Siempre estás, siempre estás sobrado Alegroso, abres conmigo Cumples promesas, puse en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, puse en tinieblas Mi Dios, así eres tú